Música Los sectores más pobres, unidos almas, fui obrero de la construcción y pude, ¿cómo volvamos a poder? Entonces, en Cicuelas del Futuro, queremos que se perviva, se construya permanentemente y creo que uno de los homenajes que creo que sí es que Carlos hoy está presente. Así que les pido un fuerte aplauso y muchos cargos presentes. ¡Carlo con calma! ¡Carlo con calma! ¡Carlo con calma! ¡Ahora! 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 ¡Uno!